Muy buenas tardes para todos bienvenidos a este momento especial de todos los sábados a las 6 de la tarde hora de Colombia. Les está saludando el pastor Pedro Carrillo. Hoy es sábado 8 de agosto del 2020 y estamos generando desde la ciudad de Barranquilla la Puerta de Oro de Colombia. Para todos ustedes un saludo. Estamos desde los estudios del ministerio Un Millón de Guerreros. Estamos en la oración de los sábados, oración de guerra espiritual. Queremos saludar a todos los que están conectados en directo aquí por YouTube, los que están conectados en directo por el Facebook y también saludamos a todos los que están en diferido haciendo esta oración, los que hacen ayuno con nuestras oraciones. Y también saludamos a todos los que están conectados en las diferentes emisoras a nivel mundial. Para todos ustedes un abrazo y quiero que estén atentos porque hoy vamos a estar comenzando una serie de oraciones por la restauración de los hogares. Así que estén atentos porque en minutos vamos a comenzar. Estamos en México, 6 de la tarde. Estamos allá en sintonía también en Ecuador, en Panamá, en Perú son las 6 de la tarde. Allá en Chile son las 7 de la noche. En Argentina son las 8 de la noche. En Venezuela, que también tenemos bastante sintonía, allá son las 7 de la noche. Saludos también para Honduras, para Costa Rica, Guatemala, que son las 5 de la tarde. Y para todo ese grupo de personas que nos escuchan muy fielmente allá en República Dominicana, donde son las 7 de la noche en este momento. Le damos gracias a todos los que están conectados con nuestro programa. Nos disponemos a la oración por los hogares. Esta va a ser la parte número 1 porque va a ser dividida en diferentes secciones. Porque la oración por los hogares no es una sola, son muchas, porque son muchas las causas que conllevan a la destrucción de una familia. Vamos a comenzar, vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26 y 27. Vamos a leer, dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Vamos a leerlo nuevamente, dice, Proverbios 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. También vamos a apoyar con Proverbios, capítulo 18, y vamos a leer el verso 19. Vamos a leer la primera parte, que dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Vamos a orar para colocar este rato en las manos del Señor. Señor, colocamos nuestras vidas, entregamos toda ansiedad, entregamos toda preocupación, toda situación que nos esté confundiendo nuestra mente. Lo entregamos en tus manos, Señor, y entramos en una paz, en una tranquilidad, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Que este rato sea un rato especial, que hoy en nuestras vidas haya revelación, entendimiento, que la luz de tu Espíritu brille en nuestra mente. Y nosotros podemos captar, entender, ser libre de muchas cosas, porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, mis queridos hermanos, en el día de hoy vamos a hablar del resentimiento como consecuencia de destrucción de los hogares. Un hogar puede ser destruido por hechicería, pero también puede ser destruido por el resentimiento. Y quiero decirles que el 80% de los hogares es destruido por resentimiento. Por eso nosotros estamos tratando este punto como primero y no estamos tratando el de la destrucción por hechicería. Hoy vamos a orar por los hogares, pero vamos a orar específicamente por este problema de resentimiento en los hogares. Primero, pues quiero decirle que no todos los hogares son destruidos por hechicería. Tenga eso claro, que eso a usted le quede bien cimentado en su ser, que todos los hogares no son destruidos por brujería. Vuelvo y le repito que la mayoría de los hogares son destruidos por resentimiento, más no por hechicería. No quiere decir eso, que no hay hechicería contra los hogares y que no haya hogares que hayan sido destruidos por hechicería. Si los hay, pero el porcentaje de destrucción de los hogares por resentimiento es mayor. Está aproximadamente en un 80-20. Por eso nosotros en el día de hoy vamos a tratar primero este punto, porque yo sé que muchos hogares se van a restaurar, muchas vidas van a ser libres y las familias van a ser restauradas. Bien, ¿qué es el resentimiento? Vamos a definirlo para poder nosotros entender de este punto que vamos a hablar. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es un sentimiento que hay aquí dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras emociones. Es un sentimiento persistente de disgusto o de enfado hacia una persona. Ese es el resentimiento, es un enfado, es un disgusto que tenemos hacia alguien. ¿Por qué? Porque lo consideramos causante de ciertas ofensas o daños que nos han hecho. Y estas ofensas han causado heridas en nuestro corazón, heridas en nuestras emociones. ¿Cuáles son las cosas o las acciones que causan estos resentimientos en la vida de las personas? Las cosas que producen esas heridas o ese resentimiento son las ofensas, esas ofensas de palabra lanzadas contra otros, esas palabras hirientes que son lanzadas contra nuestras vidas, eso produce un dolor interno que persiste por mucho tiempo. También cuando hay maltrato, maltrato físico, maltrato de palabra, cuando hay tormento, que es un tormento a aquellas personas que cantaletosa, esas personas que mantienen un tormento a través de palabras, eso hace que la persona se incomode y quiera salir huyendo. También las personas controladoras atormentan, las personas contenciosas, como también las personas celosas, esas que siempre están allí molestando con ese mismo tema, con esa cantaleta, eso atormenta y dan ganas de huir, de salir volando de ese lugar en el cual nosotros estamos. La vida desordenada de algunas personas traen heridas, traen ofensas, traen resentimiento en los corazones. ¿Quiénes son esas personas? Aquella pareja. Estamos hablando de los hogares, entonces esto se refiere es a las parejas que llevan una vida desordenada de vicios. Personas que tienen problemas de alcohol, de droga, personas que les gusta mantenerse en la calle, que amanecen con sus amigos. Esas personas, aunque no digan absolutamente nada, el solo hecho de ese desorden que llevan en su vida, eso trae malestar, eso trae incomodidad en la pareja. También la falta de provisión, aquellas personas que no proveen para el hogar, que no cumplen con su rol en el hogar, eso también incomoda a la pareja, aquellas personas, en el caso de las mujeres, que no cumplen con su rol en el hogar, con su organización, con su mantenimiento del hogar, eso también incomoda a la pareja. Aquellos que no proveen económicamente para las necesidades del hogar, en el caso de los caballeros, eso también irrita, eso también lleva a una incomodidad. El abandono, personas que se pierden, se van, duran su semana, dos semanas perdidos y después aparecen tranquilamente como si no hubiese pasado nada y la persona se siente abandonada, se siente dejada a su suerte y la persona comienza pues a evaluar su vida y a darse cuenta que esta persona no la valora, esa persona no le presta atención y eso va hiriendo. También la indiferencia, hay parejas que viven, viven juntos, pero parece que fueran dos personas extrañas. El uno está por su lado, el otro por el otro y cada uno lleva una vida en diferente dirección. El uno no le presta atención al otro, eso es indiferencia, eso también irrita, eso cansa, eso hiere a la pareja con la cual uno convive. La falta de atención, esto es cuando nosotros descuidamos los detalles, esos detalles mínimos que alimentan la relación de pareja y que nosotros no le estamos prestando atención para que usted se dé cuenta que no solamente es por golpes o por palabras hirientes, sino que hay muchas cositas que van cansando, que van hiriendo. Las infidelidades en el hogar, esas son una de las cosas que más hieren, que más dañan la relación, los corazones de las personas. Las humillaciones, cuando el uno quiere tener preeminencia contra el otro, cuando el dueño de la propiedad quiere estar votando a la persona de la casa, eso es una humillación, cuando le dice lárgate, vete de la casa, coge tu ropa, eso son humillaciones. Tú eres una persona que no has estudiado, una persona que no eres profesional, eso son humillaciones. Todas estas cosas producen un dolor interno, una herida en el corazón. Y estas cosas, cuando se van acumulando, por eso dice la palabra que no debemos guardar ese enojo por más de un día, porque el guardarlo trae esa herida, ese resentimiento, que va produciendo en nuestro interior un dolor, unas depresiones, tristezas, desaliento, decepciones. La persona no quiere seguir luchando, la persona no quiere mantener esa relación del hogar, la persona quiere dejarlo todo. Trae rechazo, en donde la persona herida rechaza a su pareja, no quiere que la toque, no quiere que se le acerque. Y también a veces la persona es afectada con baja autoestima. La persona se siente mal, se siente lo peor, se siente poca cosa, siente que cada día le van destruyendo porque la persona no se le da el valor que ella tiene. Y eso va trayendo baja autoestima, se siente poca cosa porque la tienen y la tratan así, como si fuera poca cosa. Entonces, en el día de hoy lo que queremos es que usted entienda que los hogares no solamente se destruyen por hechicería, sino que también se destruye cuando el resentimiento entra en alguno de los dos. Y ya hemos visto cuáles son las cosas que producen ese resentimiento o esas ofensas en nuestras vidas. Diariamente me consultan muchas personas, me consultan unos para estos ataques de hechicería, otros por enfermedades, otros pidiendo consejos. Y una gran cantidad me consultan por los hogares que están siendo destruidos. Y a veces me dicen, sobre todo los caballeros, cuando me llaman me dice, Pastor, mi esposa está rebelde. Ella como que le echaron alguna brujería porque está muy rebelde, no quiere hablar conmigo, no me soporta. Ella se fue de la casa, está donde la mamá y yo creo que a ella le echaron brujería porque ella no era así y ha tenido unos cambios últimamente. Y la persona siempre trata de echarle la culpa a la brujería, que esa es la que le tiene a su mujer así mal geniada. Y cuando nosotros entramos a dialogar con las dos partes, porque un buen consejero siempre debe escuchar las dos partes, no quedarse con lo que dice una sola persona, porque usted no va a ver la realidad. Y cuando uno habla con la otra persona, el por qué se está comportando así, entonces comienza la persona a sacar una lista de ofensas que le han sido causadas por su pareja. Y entonces nos damos cuenta que la actitud que la persona tiene no es porque le echaron brujería, sino porque es una persona que se cansó de tanta ofensa, de tanto maltrato, de tanta herida, de tanta humillación. Y la persona ya se cansó y por eso tiene esa reacción de esa manera. A veces hay maridos que me llaman y me dicen, Pastor, quiero que ore por mi hogar porque mi esposa como que tiene otro. Y yo le digo, pero ¿cómo usted dice estas cosas? ¿Qué bases tiene usted para decir eso? Pastor, porque yo no me puedo acercar a ella porque me rechaza. Ya nosotros no tenemos intimidad porque ella no le gusta que yo la toque. Y lógicamente eso debe ser que ella tiene otro. Y yo a veces le pido a los que me consultan y me dicen estas cosas, que me den la oportunidad de poder hablar con sus esposas para yo poder mirar la realidad. Recuerde lo que le dije, un buen consejero siempre escucha las dos partes. Y cuando yo hablo con las mujeres, entonces las mujeres comienzan a decirme lo que pasa es que él, después que humilla, después que me hiere, después que me trata mal, entonces quiere venir a buscarme como pareja, pero yo no me siento en disposición de estar con él porque lo que siento es rabia, lo que siento es ira contra él. Él dice que tengo otra persona, pero en realidad lo que tengo es una herida por dentro, por su constante ofensa, con su constante maltrato hacia mí. Entonces nos damos cuenta que estas son suposiciones que las personas tienen en su mente y muchas personas no quieren reconocer su responsabilidad en la destrucción del hogar. No lo quieren reconocer. No quieren reconocer sus errores, sus faltas. Y siempre quieren echarle culpa es a otras personas porque así ellos evaden su responsabilidad. Recuerda lo que pasó allá en el Edén cuando Dios confrontó al hombre, a Adán, por haber pecado. Y Dios le dice a Adán, ¿te por qué comió del árbol que yo le dije que no comiera? O sea, inmediatamente Adán lo que dijo fue, la mujer que me diste, ella fue la que me dio a comer. O sea, él es inocente, él es una persona que lo obligaron a comer. Él no quería y lo obligó, la mujer lo obligó, cosa que no era así. Él no quiso reconocer su responsabilidad ante Dios. Y cuando Dios llama a la mujer y le dice, ¿usted por qué comió del árbol que yo le dije que no comiera? Entonces la mujer dice, es que la serpiente fue la que me obligó. Entonces la mujer tampoco quiso reconocer su responsabilidad. Y lógicamente la serpiente aceptó la responsabilidad porque no había más nadie a quien echarle la culpa. Y nosotros tenemos que reconocer y decir, sí, es verdad, yo comí del árbol porque fallé, porque me dijeron unas mentiras que yo las creí. Y entonces por eso procedí, reconozco mi responsabilidad. Y así también es en el hogar. En el hogar tenemos nosotros que reconocer nuestras fallas. Y la verdad es que la mayoría de los hogares, el 80%, se destruyen es por acumulación de ofensas, acumulación de heridas, de resentimiento por maltrato. A veces el hombre, a veces es el hombre el que está allí maltratando, está con unas actitudes de abandono, de desprecio, de falta de atención y anda más con los amigos y no le presta atención al hogar. A veces son irresponsables con sus obligaciones del hogar. Y todas estas cosas van cansando. Llega un día en que la mujer se cansa, un día en que la mujer ya el vaso se le rebosa y toma decisiones, porque muchas mujeres aguantan el maltrato del hombre porque dependen económicamente de él. Pero hay algunas mujeres que son independientes económicamente y que ellas no están dispuestas a soportar esto para toda la vida. Sino que llega un momento en que sacan conclusiones de qué es lo que están viviendo y se van. Entonces, ahí es cuando el hombre reacciona y comienza a llorar y comienza a decir, Pastor, ore por mi hogar, ore por mi esposa que está rebelde. Eso como que le echaron brujería. Pero realmente es una persona que ya está rebosada de ofensas, cansada de maltrato. A veces también es el hombre. A veces es el hombre el que se cansa, porque a veces, no todas las veces es el hombre el malo. A veces hay mujeres también que cansan, en donde el hombre pues lo está dando todo. Trata de llevar un hogar como Dios manda, pero encuentra en el hogar a una mujer que no cumple con su rol, que es necia en el aspecto de que no cumple con sus cuidados del hogar, con la atención del hogar. Y el hombre se siente mal atendido y a veces es el trato, a veces es el control. Esas mujeres controladoras, mujeres cantaletosas, que todos los días están con una cosa y están con la otra, que cambian el disco pero no cambian el tema. Y siempre están ahí, ahí molestando. Y dice la palabra que las mujeres así cantaletosas son como gota constante que quebranta la piedra, que eso aburre. Dice la palabra de Dios que es mejor vivir en el desierto que vivir en una casa con una mujer cantaletosa. Entonces a veces el hombre también se cansa, se aburre y también se va. Y la mujer entonces dice eso fue que se enamoró en la calle, eso fue que consiguió otra y por eso se fue. Pero a veces no queremos reconocer nuestras fallas, nuestras faltas y el hogar se destruye porque no tenemos la claridad, no tenemos la visión para ver las cosas realmente como son. En el día de hoy lo que queremos es que usted sea realista, que usted mire las cosas como son, que deje de echarle culpa a otro y lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestra responsabilidad en el asunto. ¿Por qué el hogar se destruyó? ¿Qué es mi culpa? ¿Cuál es mi culpa en este asunto? Es lo que vamos nosotros a averiguar. Todo esto lo estamos analizando antes de entrar en oración. Entonces, concluimos que no siempre los hogares se destruyen por hechicería, que en la mayor cantidad se destruyen es por resentimiento, por heridas, por ofensas causadas, por una de las dos partes. El segundo punto es que hay que reconocer la responsabilidad que cada quien tiene en los problemas. Nosotros siempre queremos echarle culpa a la otra persona, pero no reconocemos que también tenemos fallas. Tercero, debe haber una disposición a restaurar las cosas. A veces usted quiere restaurar las cosas, pero el otro no tiene ni siquiera, se le nota el interés por restaurar el hogar. Allí, por más que usted se esfuerce, si la otra persona no pone de su parte, las cosas nunca se van a mejorar. El cuarto punto es que es imprescindible pedir perdón a nosotros. Nos cuesta humillarnos ante la otra persona y nos cuesta reconocer nuestras fallas. Nosotros tenemos que pedir perdón. Tenemos que reconocer que hemos fallado, que el hogar se ha destruido por nuestra culpa y pedirle perdón a la persona, decirle a la persona todo lo que hemos hecho y que necesitamos que nos perdone. La otra cosa es que hay que entender que las personas para perdonar necesitan tiempo, porque esa es otra cosa que me llaman, me dicen, ya yo hablé con ella, ya yo le pedí perdón, pero a ella yo no le veo interés, no le veo cambio. Lo que pasa es que usted tiene que darle tiempo que la persona asimile, porque es que uno convive con una persona que está hiriéndolo, que está maltratándolo y viene al día siguiente a decir que yo quiero que me perdones así de buenas a primeras y usted quiere que la persona le perdone ya y las cosas sigan normal como si no hubiese pasado nada. Pero lo que quiero decirle es que hay que entender que las personas necesitan tiempo y en el caso de las mujeres sucede algo, a las mujeres hay que conocerlas, hay que entenderlas y la mayoría de mujeres no tragan entero, no comen de palabritas. Ellas no es que perdóname y ya las cosas van a mejorar. A la mayoría de las mujeres que me están escuchando allí, a la mayoría de las mujeres les encanta es el cambio. A ellas les gusta ver, pero es el cambio, no tanto palabritas, sino que el hombre cambie, que se vea diferente. Y la otra cosa pues es que es necesario perdonar. Si no perdonamos, entonces las cosas no se van a restaurar. Si usted mantiene la ira, usted mantiene el enojo y no quiere ceder, pues va a llegar un momento en que la otra persona va a decir ya hasta aquí llegué y la persona no va a seguir insistiendo en restaurar el hogar. Porque usted se ha puesto en una actitud con un corazón duro, un corazón endurecido. Recuerde lo que dice la palabra cuando le preguntaron a Jesús allá en Mateo 19. A Jesús le preguntaron por qué Moisés aceptó que se diera carta de divorcio y los hogares se destruyeran. Y Jesús le dice por la dureza de vuestro corazón. O sea, personas que no quieren perdonar y están allí con ese corazón duro y no quieren perdonar. Y entonces por esa razón el hogar se destruye. Y quiero decirle que esto no es solamente de las mujeres que son heridas, sino también hay hombres que también son heridos y también se ponen en esa aptitud de no perdonar. Y eso destruye el hogar. Así que espero que usted haya entendido. Y ahora sí, vamos a entrar en oración, pero quería hacerle este preámbulo para que usted entienda qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos a orar, vamos a aclamar, vamos a meternos en la presencia del Señor. Comenzamos la oración. Levanta tus manos allí donde estás. Usted que quiere que su hogar se restaure, usted que quiere que las cosas vuelvan a ser como antes, usted que quiere luchar por su hogar, vamos a levantar nuestras manos, vamos a aclamar a Dios. Padre, te adoramos. Señor, te damos alabanza. En el día de hoy nos cubrimos con tu sangre y pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos esa unción del Espíritu Santo en este momento sobre nuestras vidas. Señor, tócanos, fluye, llena esta casa, llena esta habitación donde me encuentro, llénala de tu presencia y que yo sienta, Señor, ese toque tuyo en el día de hoy. En esta hora, Dios, clamamos por nuestro hogar, vamos, clame allí, ore a Dios. Clamamos por nuestro hogar, clamamos por nuestro matrimonio, clamamos por nuestra pareja, por nuestra familia. Colocamos nuestro hogar delante de la presencia del Señor. Padre, que tú puedas escuchar nuestra oración, Dios, y que las cosas se puedan restaurar, Dios. Que mi hogar se restaure, que mi hogar vuelva. A tener la felicidad que antes tenía. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Coloca a tu esposo en la presencia del Señor. Coloca a tu esposa en la presencia del Señor. Usted que quiere que su hogar se restaure. Vamos, que el Señor la toque en este momento. Que el Señor lo toque donde se encuentre. Que el Señor ministre su vida donde esté. En el nombre de Jesús. Señor, ahora reconocemos, Dios. Reconocemos que nuestro hogar no ha sido destruido por hechicería. Sino que reconocemos que hay problemas de relación. Hay problemas de trato entre ella y yo. Señor, en el nombre de Jesús. Entre Él y usted. Vamos. Yo sé, Señor, que no nos hemos relacionado de la mejor forma. Así que, Dios mío, coloco mi vida delante de ti, Dios. Reconozco que mi pareja tiene valores. Que tiene cualidades. Yo quiero en este momento que usted ore por su pareja. Por su esposo. Por su esposa. Pero quiero que recalque las cosas buenas que su pareja ha tenido durante este tiempo que ustedes han estado viviendo. Yo quiero que usted, con calma, comience a mirar si la persona es una persona que siempre ha estado cumpliendo con sus deberes económicos. Una persona que siempre ha estado pendiente. Una persona que ha luchado por ti. Una persona que es cuidadosa. Que es atenta. Es una persona que se ha dedicado. Que ha entregado su juventud, su vida. Por usted. Vamos, comience a sacar todas las cualidades. A expresar todas las cualidades de su pareja. ¿Qué cosa buena tiene su pareja? Porque a veces, cuando estamos resentidos, lo único que miramos es lo malo. Lo único que recordamos es lo malo. Pero también hay que ver las cosas buenas que tiene la persona. Así que, cierre sus ojitos allí y comience a recordar todo lo bueno de su pareja. Ahora vamos a mirar cómo está nuestro amor hacia esa persona. Si en verdad le amas, si te ha dolido la pérdida de esa persona, si la separación te ha afectado, si deseas que vuelva, si deseas que regrese, entonces es porque realmente le amas fuertemente. Así que vamos a reconocer también eso, porque el resentimiento hace que la persona crea que no le ama. Pero es porque el resentimiento siempre está allí recalcando lo malo y no deja que la persona vea lo bueno de la otra persona. Así que, si usted le ama, si le hace falta, si usted desea profundamente que todo se restaure, entonces comience a reconocerlo allí con sus palabras. Vamos, en el nombre de Jesús yo reconozco que le amo, que me hace falta, que no sé vivir sin esa persona, que sería muy doloroso perderle definitivamente. Así que comience a expresar, yo amo a esa persona con nombre propio. Diga, yo amo a esa persona, yo quiero restaurar las cosas, yo quiero que vuelva. Vamos, estas cosas son pasos que hay que dar en oración. Necesitamos darlo para que las cosas mejoren. Señor, ahora delante de ti, oh Dios, delante de tu presencia, Señor, reconocemos. Reconocemos, Dios, que hemos fallado en nuestra relación de pareja. Señor, comienza usted allí, ahora amado hermano, hermana, hermana. Comience a reconocer sus fallas, comienza a reconocer sus faltas. Yo reconozco que el trato no ha sido el mejor. Reconozco que a veces me dejo llevar por la ira. Soy muy iracundo y a veces maltrato a la persona. A veces le contesto de la manera incorrecta. A veces le hablo ofensivamente. Yo eso lo reconozco. Comience a reconocer sus faltas. Le estoy dando ejemplos. No estoy acusándole ni diciéndole que usted hace estas cosas, sino simplemente es una idea de lo que usted tiene que reconocer. Usted sabe lo que usted ha hecho. De pronto usted le ha tratado de la manera incorrecta. De pronto usted le ha ofendido diciendo que es una persona infiel, que es una persona que está con otra persona. De pronto usted le ha tratado con palabras soeces, palabras vulgares. Y eso la otra persona ha sentido que se le ha faltado el respeto. Así que reconocemos si han salido palabras ofensivas, palabras soeces de nuestra boca. Nosotros lo reconocemos. Reconocemos si ha habido abandono, si ha habido infidelidad de parte nuestra. Y eso ha cansado, eso ha herido a la otra persona. Yo reconozco mis faltas delante de ti, Señor. En esta hora vamos que el asinceramiento va a traer un cambio en su vida y un cambio en la vida de su pareja. Vamos, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, aquí estamos delante de ti, mi rey, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores aquí en este, en esta relación. Señor, de pronto he estado más tiempo con los amigos que con ella. Señor, en el nombre de Jesús, de pronto me he descuidado económicamente con ella. De pronto no le he prestado atención. Señor, aquí estoy reconociendo mis faltas, porque quiero restaurar las cosas, quiero que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Y voy a pedir perdón. Vamos, dígalo con sus palabras. Estamos en oración, estamos delante de la presencia del Señor. Ahora diga, necesito pedir perdón, necesito humillarme y decirle perdóname, reconozco mis errores, reconozco mis fallas, sé que no me he portado de la mejor manera y yo quiero pedirte perdón. Yo te valoro, vamos, yo te valoro, yo sé que eres una persona muy importante para mi vida, de mucho valor, sé que si te pierdo van a haber muchos daños en mi vida, van a haber cosas que no se van a poder recuperar en mi vida. Así que hoy me humillo a pedirte perdón y a reconocer mis faltas. Vamos, en el nombre de Jesús, están pasando cosas en el mundo espiritual. Están pasando cosas lindas en el mundo espiritual, en tu vida. Esta es una oración que tú las estás haciendo solo, pero que esto va a conllevar a que tú actúes con todo lo que estamos haciendo en este momento. De pronto no tienes a tu pareja ahí en el momento y no puedes hacer las cosas que yo te voy diciendo. Pero en oración nosotros estamos hablando como si la tuviéramos allí, pero delante de nuestro Dios. Así que reconocemos nuestra falta, valoramos, le pedimos perdón a esta persona y Señor, yo voy a cambiar, voy a atraer cambios en mi vida, actuar, a corregir, a ser una persona diferente. Señor, aquí estoy delante de ti, oh Dios, yo sé, yo sé, Señor, que a las otras personas no le convencen mucho las palabras como los cambios. Los cambios a la persona le da seguridad y ven como realidad que la persona realmente quiere cambiar. Señor, así que a partir de hoy, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, quiero corregir mis errores para que mi hogar se restaure. Yo quiero cambiar mi forma de ser, esas actitudes, quiero cambiarlas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro, Señor, en fe, declaro, en el nombre del Señor, decreto que mi hogar va a ser restaurado. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo profetizo en el nombre de Jesús que mi hogar va a ser restaurado. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gracias, Señor, te damos por esta oración. Gracias te damos, Señor, por nuestras vidas. Yo declaro que nuestro hogar va a ser restaurado. Yo declaro que nuestras vidas van a volver, Señor, a unirse en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, hoy no es una oración de guerra, no es una oración donde van a vomitar, donde van a bostezar. No, no es una oración de esas, es una oración de trabajo interno, de trabajo mental, de cambios, de concientización de la situación que se está viviendo en el hogar. Ahora necesitamos que usted, que ya hizo esta oración, esta oración es para concientizarnos y para crear un buen ambiente para la restauración del hogar. Pero necesitamos que usted se siente con la persona, hable con la persona y lo primero que tiene que hacer es reconocer las cualidades de esa persona, el valor que tiene esa persona. Es lo primero que usted va a hablar con la persona, porque es que a veces nos sentamos con nuestra pareja y es a pelear, porque entonces comenzamos a echarle culpa. Es que tú eres culpable también de esto y tú eres culpable del otro y tú eres culpable de esto. Y entonces terminan agarrados otra vez y las cosas no van a mejorar. Entonces en esto lo primero que tenemos que hacer es reconocer los valores, las cualidades de la persona. Tú eres una persona de mucho valor para mí, porque tú has sido una persona que en mi vida ha traído esto, tú te has portado así, tú has sido buena, tú has sido... En fin, reconozca todo lo bueno de la persona cuando se siente con ella después de esta oración. Entonces ese es el primer paso que hay que dar. El segundo paso es reconocer que le ama. Por eso usted está buscando la forma de restaurar el hogar, porque usted ama a la persona. Yo te amo a veces un poco descuidado, pero yo reconozco que te amo, me hace falta y por eso quiero restaurar el hogar. Por eso quiero que las cosas mejoren. El tercer punto es reconozco mis errores, yo reconozco que he fallado, reconozco que he fallado en esto, que he fallado en esto otro, que he fallado en esto otro. Yo todo eso lo reconozco. Voy a hacer todo lo posible por cambiar. Te lo voy a demostrar. Eso es lo que tiene usted que decirle. Decirle, te lo voy a demostrar, porque eso con palabritas, las mujeres no les convence las palabritas. Las mujeres les convence es los cambios, los cambios. Entonces, yo voy a cambiar, yo te lo prometo, tú vas a ver el cambio, tú vas a ver la diferencia en mi vida. Y después es pedir perdón, o sea, humillarse, yo te ruego que me perdones, yo te lo pido que me perdones, yo quiero restaurar mi hogar, perdóname. O sea, humíllese y exprese el pedir perdón. La persona va a escuchar, la persona va a analizar todas las cosas y lo que yo le digo es, dele tiempo, dele tiempo. No exija que la persona en ese mismo instante le perdone y todo cambie. No, dele tiempo a que la persona asimile lo que ha sucedido, asimile la situación, asimile su actitud, su acción. Y entonces la persona dele tiempo, puede ser al día siguiente o puede ser en tres, cuatro días, una semana. Entonces la persona comienza a ver la diferencia. Usted va a ver cómo ella, la persona puede volver, la persona va a dialogar, va a tratar, va a... Las cosas comienzan a cambiar, pero eso lleva tiempo. Eso es por pasos. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que esta oración, este tema de hoy, esta oración se puede hacer un ayuno. Usted puede hacer ayunos por su hogar con esta oración. Repítala en varias ocasiones para que usted vaya conociendo todos estos pasos que hay que ir dando. Usted puede hacer un ayuno de tres días con esta oración para que el Señor vaya tratando su vida para poner de su parte, para restaurar su hogar. Segundo, esta oración sirve como terapia para aquellos que son consejeros de pareja, pastores, líderes y maestros que son consejeros de pareja. Esta oración le va a servir como terapia para que las personas se metan, escuchen y se metan en oración así con los pasos que nosotros hemos ido dando. Y el próximo sábado vamos a hacer la oración contra la hechicería de destrucción de hogar. El próximo sábado sí es guerra, guerra espiritual. El otro sábado sí vamos a meternos a destruir brujerías, hechicerías que han hecho para destruir los hogares. Pero queríamos tratar primero este punto porque nos hemos dado cuenta que la mayoría, el 80% de los hogares son destruidos. Es por este motivo, por resentimiento, por malos tratos, por infidelidades, por cosas que se han hecho que han ofendido mucho a la otra persona. Bien, mis amados, aquí culminamos el tema del día de hoy. Quiero que le den un like a nuestro video. Ahí esa manito que tiene el dedito hacia arriba, dele click. Ahí que está debajo del video, te dele click. Para que este video se vuelva viral en la plataforma de YouTube. También quiero que se suscriban todos aquellos que no se han suscrito. Suscríbase. Ya llevamos 283 mil suscriptores. Recuerde que la meta es llegar a un millón. Todavía estamos lejos, estamos bastante lejos. Todavía no vamos ni a mitad de camino de la meta que nosotros tenemos de alcanzar un millón de guerreros. Recuerde que nosotros medimos o contamos los guerreros es por la cantidad de suscriptores que tenemos en la plataforma de YouTube. Para aquellos que les gusta sembrar, que les gusta ofrendar, hay unos hermanos que están sembrando, están ofrendando ahí, ahí mismo en la plataforma. Aquí en el chat en vivo están ofrendando. Yo los bendigo. Les doy gracias a ustedes por tener ese corazón generoso, ese corazón tan lindo de ofrendar. Y que el Señor les abra puertas, que el Señor les prospere grandemente. Y aquellos que no han podido sembrar, ofrendar o aquellos que están viendo este video en diferido. Entonces aquí les dejo las aplicaciones en Estados Unidos. Estas aplicaciones solamente es para los que viven en Estados Unidos. Aquí está la aplicación Sile y está la aplicación KSAP. Estas dos aplicaciones, que la mayoría lo tienen en su celular, usted puede dar una ofrenda a nuestro ministerio, a este número que está aquí. Al 321-356-8457. Este es el número para los que quieren ofrendar a través de la aplicación Sile o la aplicación KSAP. Les va a atender nuestro amado hermano Damaso Bernabé, que es un hijo acá nuestro del ministerio, que es el que nos administra las aplicaciones en Estados Unidos, porque yo vivo en Barranquilla. También tiene ahí usted, aquellos que quieran ofrendar por PayPal. Ahí está nuestro correo electrónico para que usted siembre a través de PayPal. Solamente colocando este correo, nosotros podemos recibir la ofrenda que usted nos va a dar. Y para aquellos que viven fuera de los Estados Unidos y que quieren ofrendar, o aquellos que no tienen estas aplicaciones para poder sembrar, entonces escríbanos a nuestro WhatsApp. Ahí está el número, este es nuestro WhatsApp. Usted escríbanos y pregunte, Pastor, ¿cómo podemos ofrendar a su ministerio? Y nosotros entonces le vamos a enviar la manera como usted puede sembrar en nuestro ministerio. Así que, amados, estoy muy agradecido con ustedes. Gracias, gracias por la atención prestada. Y seguimos orando por los hogares, seguimos orando para que se restauren, para que vuelva la unidad en los hogares. Esa es nuestra carga. Vamos a estar varios sábados aquí orando por los hogares, porque necesitamos que los hogares se restaure. Mis amados, gracias, contento, muy feliz de haber estado aquí con ustedes. El próximo sábado seguimos orando por los hogares. El próximo sábado vamos a reprender brujerías que estén destruyendo los hogares. Así que, gracias, les deseo un resto de noche, ya un resto de noche muy bendecido. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.